Eh, hago lo mismo que hacías vos el otro día con esa loca, Nicolás. Mira, sos una pendeja. Venís a la puerta de mi casa a darme celos con eso. Qué patética sos. No, salí. Nico, 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 vení, yo te explico, por favor. Yo, 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 yo... Muchas gracias, doctor. Disculpe, Martín, ¿pa' hablar con usted? Bien. ¿Pasa algo? Sí, tengo que decirle algo. Monita, mira, en este momento no puedo. Yo, están pasando muchas cosas. Ya sé que están pasando muchas cosas, pero yo no estoy jugando. ¿Entonces? Vine a decirle toda la verdad. Ah. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que yo soy... ¿Sos? ¿Sos? ¡Papá, eh! No es importante, Martín. Una vez, ¿qué quiero decir? La verdad no me dejan. ¿De qué te reís? De vos me reís. La verdad es que necesitaba el tipo. Vos no sabés lo que es. ¿Qué es el cabús? Mira, gordón, yo lo traje a él para que él te explique. ¿Para que me explique qué es? Es un imbécil que todo lo que hace lo hace para monetarme a mí. No, ¿qué? Sí, no te calientes con una jodita. ¿No te calientes con una jodita? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Cama seguridad! ¡Cama seguridad! José, por favor, no, que el teléfono. José, esperá, José. José, escuchámele. Tomátele, tomátele. Tomátele, sí, seguro. José, esperá, no seas chiquilín. Tomátele, no soy ni chiquilín ni tarado. Así que tomátele, porque te voy a arrancar la cabeza. Bueno, arrancame la cabeza, pero lo hice porque ella me lo pidió, loco. Tú sabías perfectamente que la mina me gusta. José. Tomá, habrá serviditos, por Dios, gente grande. Ya se ha dejado, mona. Pero si te están dando para el campeonato. Entonces voy a llamar a la segunda. Pero no, dejálo que se maten a trompada. A ver si de una buena piña se le acomodan todas las vidas. ¿Sabés qué pasa, mona? Que para acomodarle la idea me van a desacomodar todo, lo tengo que arreglar yo, mona. Ese perro te pagan. Mona, ¿vos de en serio le vas a decir la verdad que sabe a ver? Sí, de en serio. Y pero mirá si te raja. Que me raja, gente, estoy podrida de tener que caretarla todo el día. Y pero... Y pero que nada, le voy a decir la verdad de la milanesa, que soy voceadora, que el que que mi novio y que don César y mi manager. Y que se lo que yo creo. ¿Te puedes saber dónde está la gente de seguridad? ¿Qué importancia? Ay, no sé, yo me pregunto lo mismo que lo estoy llamando. Bueno, ubicado, te lo pido por favor. Bueno, después te lo ubico, che. Qué apuro que tiene. Dame la ensalada, mona. Dame la ensalada que me la pagué yo. ¿Qué pasa? No te vas a que te rompa la cabeza de la pita. No te vas a que te rompa la cabeza de la pita. Y que tú mienes la cara conmigo. Yo te estoy saliendo con vos. ¿Qué es? ¿Estás contenta ahora? ¿Lo que hiciste estás contenta? ¿Te vas a enguachar? No, vas a tomar algo. No, no me tengo que concentrar. Así yo no tengo que hacer. Basta, basta. Martín, perdóname. Somos gente grande. Hablemoslo. ¿Por qué a la mano? Soy botica, fe... Vos no tenés testículo. No tenés testículo ni la pita ni con la mierda. No voy a decir una cosa. Te corro cuando quieras, donde quieras. Vos no podés volver a correr, Martín. Por los puntos me vas a correr. Sí, por los puntos te corro. Te veo en el campeonato. Sí, te veo en el campeonato. Martu, Martu. ¿Por qué tiene que ser así todo? Anda, Vivi, anda. Anda. Te puse al barco. Te veo en la pista. Sí, te veo en la pista. Te voy a reventar. ¿Estás bien? Ya pasó. Estoy indignado. ¿Pero no te das cuenta que lo tenía todo planeado? ¿Te golpeó? Déjame ver, déjame ver. A ver, acá hay dos tiritos. No, 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 no. Me parece que cada vez te da menos bola. Sí, yo en tu lugar me preocuparía. Caruso. Ya sé. Epa, ¿qué pasó? Se pinchó, menos loco. No, no, no. La pendeja de acá la vuelta, ¿viste? Yo le digo, con baile no vale. Y no, no escuchas. Son solo como una tapa. ¿Querés un vasito de agua? Es una joda. Una cerveza, una cerveza, Darío. Escuchame, ¿tenés disfraz para mañana? Eh, no. Porque Batman no, Superman tampoco. Bueno, no cambio las orejitas. El de King Kong, el de King Kong está bien, pero no es traje para verano, es traje más bien para invierno, ¿viste? ¿Qué haces, Quique? Y estaba dando vueltas, me tomo una cerveza con mi amigo Garocito. Sí, Garocito, ¿por qué no te vas al gimnasio que te esté esperando el indio? ¿Cómo no? Bueno, será hasta mañana. ¿Es bueno? Sí, hasta mañana, por favor. Pará de agarrar el pomo que trae vicio, negro. Te dejo la cerveza. Ya está muy bien. Hasta luego, Chocote. Pase, te lo voy a arrancar la cabeza. ¿Qué? ¿Se puso la camisa del payaso que se comió? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Igual. ¿Viste? ¿Cómo la habita? ¿Hablaste con la monita? Sí. Sí hablaste, sí. Bueno, o sea que te dijo lo que te tenía que decir. ¡Túca! José, ¿qué andas haciendo por acá? Qué sorpresa. Me agarraste disfrazada. Sí. Necesitaba hablar con alguien, Turca. Sí, claro. Sí. Y habla conmigo, sí, sí. Tener la mirada como perdida, triste. ¿Qué te pasa? No, quiero que me digas la verdad, Turca. La verdad. No, en serio, te hago una pregunta. Ah, ¿de interés general? Interés mío. Ah, sí, sí, la que quieras. Interés mío. Sí, claro. La verdad, ¿eh? Sí, la verdad. Soy feo yo. ¿Está bien? No, no, no. ¿Pero quién te dijo esa idiote desaganzada? Sos precioso. ¿Qué es eso de lo que querés hablar? Vení. Vamos a tomar algo. Me contaste algo. Bueno, dale. ¿Qué? Che, piensa. ¿Qué? ¿Vos te sirve? Sí. Qué ganas con la basura que tienes. Bueno, me voy yendo. Hasta mañana, pasame la carterita, bonita. Los que me quieren, deseenme suerte. Y los que no, también. No, es difícil. Mirá que tan linda, eh. Ojalá que con Falucho lo pases bien, porque así te vuelve la risa, ¿no es cierto? Bueno, digas así, que están los compañeros. Bueno, hasta mañana. Falucho no sabe dónde te está metiendo. Ay, no, don Alfredo. No sé, no amargue, que la llanera está con usted. Así mejor amargue. ¿Vos vas a querer que yo te traiga una lágrima? Sí. ¿Con azúcar o con edulquerante la querés? Con cianuro. No sé si tengo. Este, bueno, ¿te dijo al final de la bonita lo que te tenía que decir o no? Sí, me dijo que iba a abandonar el boxeo. ¿Qué? ¿Te dijo que no iba a boxear más, que no quiero boxear más? Sí, sí, siempre dice lo mismo, que iba a abandonar el boxeo, iba a abandonar el boxeo. Acá no pierdas la bonita, siempre dice girada, déjeme la mía. No, 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 Kiki, yo quiero hablarte de otra cosa, quiero decirte otra cosa. Yo, mirá, yo ayer en el conventillo vi... No, lo que usted haya visto no significa nada. Ustedes esperen la sentada en el gimnasio, que la monita no se saca más los guantes. Los 80 años van a estar con los guantes puestos. No, no me entendés, no me entendés. Es otra cosa lo que yo te quiero decir. Es otra cosa, no, no, es distinto. Lo que yo te quiero explicar es algo... No se habla más, maestro. Distinto. No se habla más, no se habla más. Lo que pasa es que es una caprichosa. La tiene la Vega acá y no la ve, no la ve, no la ve. Hay muchas personas que no quieren ver lo que pasa alrededor de él. Nada, deja nada, deja nada. Bueno, me tengo que ir porque me tengo que secar y todo. ¿Dónde anda? Eh, Danilo, poné en la cuenta. No, no, está bien. Eh, ¿qué sé? Si no vas a venir a la fiesta de Cometillo. No, yo no estoy para esa fiesta, ya, ya, ya pasó, ya. Sí, sí. Pero va a haber de todo. Va a haber pito, matraca, disfrace como antes. Nada, nada. Va a estar mi vieja. O mandale saludos, Quique. Está bien. Bueno, nos vemos. Chao, Quiquecito, chao. Pobre pija. Mi amor, perdoname, perdoname. Te lo juro, no sabía que se iba a armar semejante. En algún momento tenía que explotar esto, ahora te voy a decir una cosa. A este estúpido lo voy a sacar del medio, lo voy a sacar del medio. Así tenga que volver al circuito. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros vamos a volver a nuestro circuito? Basta, Connie, basta. Hay seguridad que no tendría que haber dejado entrar a este tipo acá. ¿Hay otra? ¿Otra qué? Pero esa es patética. Yo, patética. Patético es tirar tres años de nuevo. Mirá lo que acaba de pasar, déjenme en paz, que me está tranquilo, por favor. ¡Cordo! ¿Qué va a pasar? Bueno, que tengo que apagar. ¿Qué no pasa, amor? Me estoy peinando. ¿Esto es cane calante? Dale, monita, apurate y anda a decirle lo que le tenés que decir, que me vamos a perder el bondi. No, espero acá, que salga ahí, lo espero acá. Bueno, vos ya te arrepentiste, ¿no es cierto? ¿Qué decís? Bueno, yo te conozco, vos ya te agarró cagazo. ¿Cómo te vas a hablar del pedo, amor? ¿Vos querés estar tranquilo? Te juro que me haces pensar que nunca me quisiste. No, eso no es así, ya lo sabés. Jolín, no me cambies de tema, te pido por favor. No te cambio de tema, mi amor. Mi tema es mucho más importante que si este estúpido viene acá a pegarte o no. Dale, perdóname, te lo pido por favor. ¿Y a patarte? Por favor, no, no mates a nadie, dame un beso. Perdóname, te pido perdóname. Yo te lo traigo. No, basta, no. ¿Por qué? ¿Que no te vas tan malos besos que te doy? No es eso, por favor. ¿Y entonces qué es? No es eso, no es eso, no es eso. ¿Para qué? Martín, vos y yo vamos a hablar. Mora, qué cara, parece que viste a Mandina, mora. No, lo veo a Martín besándose con la momia. Mora, ¿qué pasa, che? Nada pasa. Eso me pasa. Mora, decime qué estás haciendo, por favor. Eso mismo quisiera saber yo, Kimberly, qué corno te hacía. ¿Vos crees que yo te haga una lágrima? No. Yo no sé para qué me doy manija sin Martín, nunca. Nunca qué, monita. ¿Vos sabés lo que vos querés con Martín? Es darle vuelta de espalda, eso que eres, mona. No, Kimmel. Yo no quiero eso. No. ¿Vos le vas a renunciar, tal vez? No. Yo solo me quiero ir a mi pieza. Martín, mira. Nosotros estamos en un callejón sin salida y creo que la única manera que podemos salir es juntos. Connie, creo que la única manera en la que podemos salir de esto es tomándonos el tiempo que yo ya te pedí. Si vos me decís eso, yo me desintegro, mi amor. No me podés decir esto. Vos decime si querés que yo cambie algo. ¿Qué puedo hacer? Pero no me digas que... Lo único que te estoy pidiendo es que nos tomemos el tiempo que ya te pedí. ¿Por qué no me pueden respetar? ¿Por qué no me puedo tomar un tiempo? Bueno, está bien. Tomate un tiempo. Tomémonos un tiempo. Perfecto. ¿Cuánto tiempo necesitas? No, no me pongas plazo. Te pido, por favor, no me metas, precioso. Connie. Es un tiempo. Un tiempo, un tiempo. Nada más. Bueno. Bueno, está bien. Perfecto. Pero lo único que yo te quiero pedir es que, por favor, me dejes ocuparme de los chicos. Porque ellos no tienen la culpa que nosotros dos nos estemos tomando un tiempo. No, mi amor, no me parece. Disculpáme, pero no me parece. Me parece que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Un tiempo es un tiempo. Me ocupo de los chicos, después vemos cómo sigue esto. No sé, mi amor. ¿Vos creés que yo te cuente todo lo que yo sufrí cuando mi mamá y mi papá se separaron? Connie, ¿te parece? ¿A vos te parece? Por favor. Ocupate de la educación de los chicos. Lo único que te pido es que no tomes ninguna decisión sin consultarme. No, por supuesto, gordo. Ah, oíme. Me llamaron de un colegio en San Luis. Un colegio buenísimo pupilo. ¿En San Luis? Pero le dije que no. Le dije que no, que de ninguna manera, que los chicos se quedan en casa, que yo quiero que estén... ¿Me querés? Claro que te quiero, Connie. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cómo te llevo a tu casa? ¿Cómo? ¿Cuál? No, 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 te llevo. ¿Cómo me entendiste? De leche, todo lo que te expliqué, que tenés que ser rudo, misterioso, tenés que hacerte así como el don José, don Juan. ¿Vos me entendés lo que te digo? Porque las mujeres somos como hijas del rigor. Eso es lo que somos nosotras. Sí, enroscada, complicada. Sí, bueno, está bien, lo acepto, lo acepto, ok. Pero vos no podés ser tan calentón, ¿sabés? Sí. ¿Sabés qué pasa? Lo que pasa es que... Yo ando buscando otro tipo de mujer. No sé si entendés. Una mujer que tenga más calle, más experiencia. Sí, claro. Alguien como vos. ¿Sabés que yo te comería a veces, no? Bueno, dale, no hay problema. Nada, que te para el carro todo el tiempo. ¿Pero qué? ¿Qué? Escuchame. Dícime, ¿vos no tenés una peluca rubia con trenzas? Sí, 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 tengo, tengo, tengo. ¿Me la podés prestar? Sí, sí. Sí, porque mañana, mañana, ¿viste? Para el carnaval. Para el carnaval, para el carnaval, para el distrace. Sí, ¿de qué te lo has disfrazado? De Heidi. ¿Qué te parece? Está cargando. Sí, de Heidi, ¿y eso? ¿Cómo era? Abuelito Dimeto. Sí, yo te la conozco, pero no te preocupes. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hay fiesta mañana, Beto? Sí, hay una fiesta de carnaval y yo estoy cosiéndome traje. Estoy viendo, probándome a ver cuándo me queda mejor y estoy viendo a ver cuándo me voy a poner. Bueno, no te tenés que ir a tu casa, che, que tarde. Sí, bueno, me puedo quedar mal. Bueno, no te tengo más.